Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué no sé que nos saluda la gente, tía? ¿Todo bien? ¿Cantado? Bien. ¿Todo bien? Venga, hace cinco días. No, el cabalito, ¿cómo andamos? ¿Cantado ellos? ¿Cómo andamos de cabalos? ¿Estamos de vosotros? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo nos venido, tío? ¿Cómo nos venido, tío, 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 tío? ¿Cómo nos venido, tío? Gracias.